Cuando quieran. Bienvenida a Margarita Típica, me encanta que seas parte de este programa. Al contrario, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y también le agradezco a quien me dio. Se dio el espacio finalmente a Lili, también muchas gracias. ¿Y dónde van a poder ver a Margarita? Pues por YouTube, en la Típica. Todos los lunes a las dos de la tarde. Ahí nos vemos.